La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Ramés Fernández Vamos ahora a la palabra de Dios Vengan conmigo hermanos, busquemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 60 Hay un pasaje de la Escritura que hace tiempo el Espíritu Santo lo fijó en mis ojos Yo estaba meditando en mi corazón buscando el mensaje de Dios Buscando la ocasión de Dios Salmo 60 Vamos a leer todo el Salmo aunque vamos a concentrarnos en los versos del 6 hasta el 12 Comienza el 1 para que tengamos un contexto Dice Oh Dios Tú nos has desechado Nos quebrantaste Te has airado Vuélvete a nosotros Hiciste temblar la tierra La has hendido Sana Sus roturas Porque titubea Porque titubea Has hecho ver a tu pueblo Cosas duras Nos hiciste beber vino de aturdimiento Has dado a los que te temen bandera Que alcen por causa de la verdad Para que se libren Sus amados Salva con tu diestra Y óyeme Dios ha dicho En su santuario Yo me alegraré Repartiré a Siquem Mediré el valle de Sucot O de Sucot Mío es Galahad Mío es Manasés Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab Vasija para lavarme Sobre don echaré mi calzado Me regocijaré sobre Filistea ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará a este don? No serás tú Oh Dios Que nos habías desechado No salías oh Dios Con nuestros ejércitos Danos socorro contra el enemigo Porque vana es la ayuda de los hombres En Dios Haremos proezas Y Él Hoyará A nuestros enemigos Dale un aplauso al Señor Bendito sea Dios Como les dije hace un tiempo Muchos meses atrás Que el Espíritu de Dios Me fijó Los ojos en este salmo Y me hizo ver Que este salmo Es un salmo profético Para nosotros hoy Aquí En esta ciudad Y en el propósito De Dios Con las naciones Con todas las ciudades De la tierra Y hay una Dios Sustrae para nosotros Un mensaje De este salmo Con una aplicación Práctica Y de consolación Y de fe Para nosotros Que hemos sido enviados A las naciones A conquistar las naciones Para el reino de Jesucristo En este tiempo De restauración De todas las cosas Donde está habiendo Restauración en la iglesia Restauración en Israel Restauración en las naciones Donde indiscutiblemente El Espíritu de Dios Está haciendo Esa obra extraña Que el habló Esa obra Esa obra final De traer a su pueblo De todos los contornos De la tierra Traerlo Traerlo a el Traerlo a su propósito Dios está guiando A su pueblo Hacia su corazón El Señor está Destruyendo Y está echando fuera Esos espíritus Que están Neutralizando El propósito De Dios En la iglesia El espíritu De Babilonia El espíritu De Grecia El espíritu Del humanismo Y otros espíritus Otros espíritus Religiosos También Y de cultura Y de subcultura Porque hay 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 Ciertos espíritus Que Han creado En la En la misma iglesia Formas Que se han convertido En subculturas Se han perpetuado Se practican Sin ningún tipo De reflexión Y Dios Está haciendo Una obra poderosa Estamos mirando A Dios Hablando Ministrando Sacudiendo Sacando Soplando Para llevarse Llevarse El tamo Para llevarse La hojarasca Está haciendo Una obra poderosa En estos días Indiscutiblemente Y Dios Ha tomado Este pasaje De la escritura Tiene un contexto Para Aplicarlo A nosotros Hoy Por ejemplo Ustedes pueden leer Que David Comienza diciendo Que Dios Dios Nos ha desechado Y él se está Quejando Delante de Dios O está Está diciendo Que Dios Ya no salía Con los ejércitos Que el Señor Pues De una u otra manera Estaba Enojado Con Israel Y parece Que no Estaba viendo Un respaldo En La guerra De conquista De las naciones Ya que Dios Se le prometió A David Y le juró Por su nombre Que él Iba a entregar Todas esas naciones Adyacentes Que estaban Alrededor De la tierra Santa Porque el tiempo De David Fue un tiempo De conquista Porque el tiempo De David Es un tipo De reinado De Cristo Donde él va A conquistar Las naciones Entonces David Parece que Estaba teniendo Dificultad En la guerra Parece que Joab El ejército Estaba teniendo Problemas Parece que No Estaban Recibiendo El respaldo Que siempre Dios Se le había Dado El salmista Está mirando Aquí Está orando Está gimiendo Está rogando A Dios Que por favor Que vuelva Al ejército De Israel Porque David Entendía Que Dios Peleaba Por Israel Y que Como él dice Ahí No se puede Confiar En los príncipes No se puede Confiar En los medios Humanos Que son muy Relativos No se puede Confiar En los recursos Del hombre Y él pone Toda su fe En Dios Y canta En este salmo Su fe En el Señor Y mientras Ruega El Señor Él expresa Confianza En el nombre Del Señor Y noten Ustedes Amados Que David En este salmo Se basa En un juramento Que Dios Le hizo Miren ustedes En el versículo 6 Dice aquí Dios Ha dicho En su santuario Yo que cosa Me alegraré Dios Ha dicho En su santuario Desde el verso 6 Hasta el 12 Donde se desarrolla El contenido Mayor De este salmo David Se basa En esta En esta expresión O sea Todo lo demás Que sigue Después del versículo 6 Se basa En esto Dios Ha dicho En su santuario Que literalmente Quiere decir Dios Ha jurado Por su santidad Eso es lo que dice Dios Ha jurado Por su santidad Y David Está hablando De una promesa Que Dios Le hizo En el salmo 89 Por ejemplo Póngale algo A la biblia Y venga Conmigo Salmo 89 Yo le puse El marcador De mi biblia Usted también Hágalo Porque usted Pagó por ese Marcador Úselo Salmo 89 Miren ustedes David también En el salmo 89 Le está reclamando A Dios El pacto Que Dios Le hizo A él Y a su Descendencia Para siempre Y en el versículo 35 Del salmo 89 Dice aquí Noten ustedes Para que entendamos Versículo 33 Más no quitaré De él O sea De David Hijo Dios Mi misericordia Ni falsearé Mi verdad No olvidaré Mi pacto Ni mudaré Lo que ha salido De mis labios Una vez He jurado Por mi santidad Y no mentiré A David Una vez He jurado Por mi santidad Y no mentiré A David Eso es lo mismo Que David Está reclamando En el salmo En el salmo En el salmo 60 Que estamos estudiando Dice Dios ha dicho En su santuario Literalmente Dios Ha jurado Por su santidad Ha jurado A David Por su santidad No mudaré Lo que ha salido De mi boca No voy a mudar El pacto No cambiaré Porque yo no cambio Y David Cada vez que ora Dios En esa confianza Él está basado En el pacto Está basado En la palabra De Dios En el juramento De Dios A David Donde Dios dice Que no se va a retractar Que no se va a volver atrás Que él le va a cumplir A David Lo que le prometió Y David En este momento De dificultad Donde Dios estaba Irado Estaba molesto Por alguna causa Que el salmo No dice Dios no estaba Respaldando Las guerras De David Las guerras De conquista Entonces David Se preocupa Y dice Señor Nos ha desechado Pero de momento El Espíritu de Dios Viene a él Y él dice Tú juraste Por tu santidad Tú me juraste Por tu santidad Y ahora Yo voy a poner Mis pies En ese juramento Ahora yo voy a creer En tu fidelidad Porque tú no eres Hombre para que mientas Tú no eres Hijo de hombre Para que te arrepientas Tu palabra es verdad Y David Usó un recurso Que todos los intercesores De la palabra Usaron Y es recordar A Dios Su palabra Apelar a la misericordia De Dios Pero también A la fidelidad De Dios Hoy también Nosotros Cuando decimos En el nombre De Jesucristo Estamos diciendo Por el pacto Cada vez que usted ora Y usted dice Pide sanidad O pide un favor De Dios O pide liberación O pide lo que pide Y usted Usted ora En el nombre De Jesucristo Usted le está diciendo A Dios Por el pacto Por el pacto Porque Dios Hizo un pacto En Jesucristo Con nosotros Un pacto En la sangre Entienda Cuando usted ora A Dios Y no importa En que dificultad Tu se encuentre Posiblemente Dios puede un día Molestarse con usted Y usted puede El cielo se puede cerrar Y se puede volver De bronce Para usted Pero usted tiene Un Dios Que es fiel A la palabra Y que no se enoja Para siempre Dice la palabra Él le dijo A Israel Por un tiempo Estuve enojado Contigo Pero mi misericordia Es para toda la vida Mi misericordia Es eterna El Señor Se enoja de noche Y por la mañana Amanece contento Porque su misericordia Se renueva Cada mañana Son nuevas Sus misericordias Cada mañana Amén 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 Gloria a Dios Por eso Los que confían En Jehová Los que conocen A Dios Saben Apelar al pacto Apelar a la palabra Dios es muy 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 sensible Cuando alguien Le menciona Su palabra Aquellos que tienen Niños Pequeños Conocen Esa experiencia Yo recuerdo Cuando mis Muchachos Estaban chiquititos A veces Yo les decía Te voy a llevar Al parco Te voy a llevar A tal lugar Te voy a dar Tal cosa Te voy a comprar Tal cosa Y a mi Se me olvidaba Y venían a mi Papi Cómprame aquello Llévame allá Y yo Yo no puedo Ahora Papi Tu me lo prometiste Es que tengo Un compromiso Si pero Tú me lo prometiste Y volvía Y tú me lo prometiste Hasta que yo Tenía que De una u otra manera Para poder Enseñar bien A mis hijos Y cumplirles Yo a veces Tenía que Arreglar mis compromisos O hacer algo O decir Mira no te voy a cumplir Ahora pero cuando yo Regrese yo te voy a cumplir Porque me reclamaban La palabra Que había salido De mi boca En otras palabras Papi Tu no eres un mentiroso Tu lo dijiste Y yo que quiero Ser un padre De verdad Para enseñar verdad A ellos Me sentía comprometido Porque me Hacían memoria De la palabra Y se dice Que un hombre Vale por su palabra Y Dios también Vale por su palabra Amén Amén Gloria a Dios Aunque pueda haber Tiempo donde El silencio De Dios Nos confunda Y nos haga creer Que Dios No está cumpliendo Dios Dios nunca Llega tarde Él siempre Tiene una manera Perfecta De computar El tiempo Pero él Llega Cuando tiene Que llegar Él nunca Se adelanta Ni se atrasa Él siempre Es perfecto En todos Sus caminos Aleluya Por eso La palabra De Dios Dice Bienaventurado El hombre Que confía En Jehová Porque no será Avergonzado No será Chasqueado Y en el día Malo Contará Con la intervención Del Todopoderoso Porque Dios Es fiel A su pacto Y hace memoria De su verdad Que ha sido dada Para mil generaciones Dios es fiel Y David Entonces En ese momento De desesperación De turbación Le dice a Dios Tú nos has desechado Ya tú no sales Con nuestros ejércitos ¿Qué está pasando? El enemigo Se está fortaleciendo Pero de momento Se acuerda del pacto Y se basa ahí Y entra En un estado De fe Tú juraste Por tu santidad En otras palabras Tú juraste Por tus atributos Cuando Dios Jura por su santidad Quiere decir que Yo soy el santo Y el santo No engaña El santo No miente Decía Moisés En el cántico De Moisés Él decía Él es santo En él no hay corrupción La mentira Es nuestra La mentira Es de los hijos De los hombres Pero no de Dios Dios es un Dios De verdad Y él recuerda Cada palabra Que salió de su boca Y él sabe Él sabe Bien A través de quien Él pronunció Esa palabra Y en que ocasión Y siempre el Señor Hace memoria De su palabra Y David Se basa aquí Entonces Entra En un trance En un éxtasis De fe Vamos a decir así Pone sus pies En la palabra De Dios Y dice así Dice Dios Dios Ha dicho En su santuario O Dios Dios ha jurado Por su santidad Yo me alegraré Yo me alegraré Que dijo Dios Yo me alegraré Entonces Entonces David Ahora aquí Ustedes van a ver Que David Está hablando De Dios Como su aliado En la guerra Después que está Hablando Que Dios No sale Ahora Dice Porque Él juró Porque hizo Pacto Conmigo Y juró Por su santidad Ahora Él es Nuestro aliado Él ahora Está de parte Nuestra En la guerra Él sale Ahora Con nuestros Ejércitos Y noten Ustedes Como ahora Habla En una manera En una manera En fe Porque la fe Llama a las cosas Que no son Como si fueran ¿Qué hace la fe? Llama a las cosas Que no son Como si fueran La fe La certeza De lo que no se ve Y David Comienza a hablar En el futuro Habla en el presente Como si las cosas Ya tuvieran hechas Entonces Miren lo que dice Él dice Primeramente Alegre Porque se alegró Noten ustedes Que los versículos Del 1 Al 5 Son bien deprimentes David se está quejando Versículo 1 Dice Oh Dios Tú Tú nos has desechado Nos quebrantaste Te has airado Vuelvete a nosotros Ahora Basado en la palabra Entra por el espíritu En fe Y dice Yo me alegraré Y dice Repartiré Así que Y me dice Y me diré El valle de Sucot O de Sucot Ahora cuando dice Repartiré Así que Él está diciendo Que esa ciudad Es Una ciudad muy importante Esa ciudad Dice Yo la repartiré Cuando Cuando alguien reparte Una ciudad Es porque ya la tiene Conquistada Entonces Él está diciendo Como dice Josué 1 6 Creo que dice Dios le dice A Josué Esfuérzate Y sed muy valiente Porque tú vas a repartir Esta tierra Josué no la había conquistado Todavía Pero Dios le dice Tú vas a repartir Esta tierra Él está hablando En la seguridad De que él lo iba a hacer Y David también Habla en esa seguridad Dice Yo me alegro Por lo que Dios Ha jurado Yo me gozo Dios es nuestro aliado Y porque Dios Es nuestro aliado Dice Yo voy a repartir Así que Cuando usted conquista Una ciudad Usted hace con ella Lo que usted quiera Usted la reparte Usted se la entrega A quien usted sea A quien usted quiera Y eso Y eso Por eso es repartir Yo la repartiré Yo se la daré A quien yo quiero Como hizo Josué Que hizo las demarcaciones Dividió las tribus Y a la vez Que conquistaba Los lugares Lo repartí Entre las 10 tribus O las 12 tribus Así está hablando El David En seguridad Ahora dice También dice ahora Mediré El valle De Sucot Usted mide Una ciudad Cuando ya está Usted la conquistó También Usted no puede ir A medir una ciudad Con los enemigos Adentro Después que usted Conquista la ciudad Usted la mide Dice bueno Esta ciudad Llega de allá acá La voy a dividir Así La voy a hacer esto Entrego esta parte Para que ayuden acá Tengo este plan Con la ciudad Quiere decir Que él está hablando Todo lo que está haciendo Está basado En el juramento De Dios Y él entra en fe Y se alegra El que estaba deprimido El que decía Que Dios no salía Con ellos Que Dios lo estaba Destruyendo Ahora en fe Dice Dios juró Así que Yo voy a repartir Así que Yo voy a medir El valle de Sucot Lugares muy importantes Ahora miren ustedes Mío es Galahad Mío es también Manasés Dos lugares muy importantes Ahora dice Son míos Noten ahora la seguridad Del que se está quejando Habla de Habla de Siquem Como ya estuviera Ya como si estuviera Conquistada La voy a repartir Habla de Sucot Como conquistada La voy a medir Y dice Mío Mío es Manasés Y mío ¿Qué? Es Galahad Eran lugares Bien extensos Estos dos lugares Y estos dos lugares También Siquem Siquem Y Sucot Esto es mío Mío es Manasés Mío es Galahad También Recuerden ustedes La ciudad Del bálsamo Galahad Eran Extensiones De terreno Bien 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 Grande Estaba hablando David De la parte Este del Jordán Y de la parte Oeste del Jordán Y él habla Como si esas ciudades Esos lugares Son míos Los repartiré Los mediré Porque Jehová Me juró Y yo me alegro En la palabra De Jehová Él lo va a hacer Amén Ahora Miren ustedes Lo que sigue diciendo Efraín Es cabeza Es fortaleza De mi cabeza Efraín ¿Qué cosa es? Fortaleza De mi cabeza Ustedes saben Quien era Efraín Efraín llegó a ser Después del nombre De las diez tribos Cuando se dividió El reino En la parte norte Pero Efraín Según lo que Lo que había anunciado Jacob Acerca de las tribus Efraín Iba a ser Un lugar De fortaleza Fortaleza militar Lo que quiere decir David Ahí es Yo me voy a surtir De Efraín Y de Efraín Voy a tomar soldados Que van a constituir Mi escolta personal Para cuidarme a mí Así como el yelmo Cuida la cabeza Así Efraín Va a cuidar Mi reino Fortaleza de mi cabeza Como el yelmo Cuida mi cabeza Así Efraín Va a ser Un poder militar Y de allí Yo voy a sacar Mis soldados Para que me cuiden Y sean mi escolta Personal Y presenta Efraín Como un poder militar Pero luego dice Pero luego dice Judá Es que cosa Mi legislador Ustedes saben que Dice que no será quitado El cetro de Judá Dijo Jacob Hasta que no venga Silo Judá es mi Legislador En Judá Tengo mi trono La parte civil En Efraín Tengo el poder militar En Judá Tengo El poder civil Tengo el reino Tengo el trono Y él está hablando Él está hablando En fe Él está hablando Como ya todo Está conquistado Porque mi Dios Me juró Y él no puede Mentir Y sigue diciendo Moab Vasija Para lavarme Ustedes saben Ahora comienza a hablar De las ciudades Vecinas Países vecinos Y habla ahora De Moab Ustedes saben Quien era Moab Del otro lado Del Jordán Y dice ahí Moab Es una vasija Para mí Algo común Donde yo me lavo Los pies Ahora cuando usted Se lava los pies En una vasija Esa vasija Es suya O no Usted se lava los pies En la vasija Ustedes saben Lo que significa En el oriente La vasija Ustedes saben Que los siervos Lavaban los pies Cuando venía Alguien a la casa Ustedes saben El lavamiento De los pies Cuando Jesús Se ciñó La costumbre antigua La idea Que viene ahí Vasija Algo común Algo Pero Como yo me lavo Mis pies Es mía La vasija Yo la tengo Para mi servicio Para mi uso Moab Es mía Yo la uso Para vasija Para lavarme Me sirve Para esto Es mía Está conquistada Pero todavía Estaba peleando Estaba diciendo Que Dios No estaba saliendo Estaba en un momento Difícil Pero el habla Mío es Galahab Mío es Manasés Moab Con ella me lavo A Galahab La repartiré A Sukkot La divido Hablando como Un conquistador Hablando en fe Llamando las cosas Que no son Como si fueran Porque Dios Me lo prometió Aleluya Aleluya Pero el no se para Y el sigue diciendo Sobre don Echaré mi calzado Esto era una costumbre De los esclavos Que se le echaba El calzado A los esclavos Y sobre don Echaré mi calzado Como se hacían Los esclavos En otras palabras Ya tengo conquistado También a Edom Esto es una vasija Para mí Y este es un lugar Donde yo tiro Mis zapatos Edom Todo está bajo Mi dominio Todo ese territorio Dios me lo prometió Es mío Dios juró Por su nombre Es mío Aunque haya resistencia Aunque haya que pelear Aunque pasemos Por momentos difíciles Esas ciudades Y pueblos Y naciones Son mías Porque Jehová Juró Por su nombre ¿Qué sigue diciendo? Y dice Me regocijaré Sobre Filistea Me regocijaré Aquí es Daré Daré Grito de victoria Clamaré Celebraré Porque aunque Aunque los filisteos Me están haciendo Resistencia Y están cantando Victoria Yo soy El que cantar El canto De victoria Muy pronto En ese canto De aparente triunfo De los filisteos Yo voy a entonar Yo voy a entonar El canto De Dios El canto De la victoria Sobre los filisteos Y me voy a regocijar En la victoria Contra ellos Saben que los filisteos Eran enemigos Implacables Eran constantes Eran vecinos No le sacaban El guante A Israel De la cara Pero David Dice ahí Por lo que Jehová Me prometió Me voy a regocijar En ellos Voy a cantar Y a celebrar La victoria Contra ellos Porque Jehová Me juró Que estas tierras Serán conquistadas Por mí Juró por su nombre Y yo le creo a Dios Y basada en esa fe Dice ahí Yo me alegraré Cuando el versículo 6 Termina de decir Dios Ha dicho En su santidad Me juró Por su santidad Dice yo me alegraré Ahora me regocijaré En filistea Daré el grito De júbilo Cantaré la victoria No importa Que ellos estén Cantando victoria Yo soy Que voy a cantar victoria Yo me voy a regocijar En el triunfo Contra los filisteos Porque Jehová Me lo prometió Y ahora viene La gran pregunta Del salmista Y ahora pregunta Él ¿Quién me llevará A la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará Hasta Edom? Muy importante esto David Se estaba refiriendo aquí A la capital de Edom Era la famosa ciudad De Petra Diga conmigo Petra Hoy ahora Hoy hoy Es una ciudad Muy importante En Jordania Esa ciudad Era una ciudad Bien fortificada Era una ciudad Que estaba Que estaba Estaba en las montañas Una ciudad En las montañas Hace poco Yo vi un documental Creo que De don Francisco De la ciudad De Petra En las piedras Así Hacieron como Los palacios Se ven Las murallas En las piedras Había uno Despeñaderos Y era Sumamente Difícil Tener acceso Porque era una ciudad Entre montañas De piedra Y el que Llegaba a Petra Y veía esa ciudad Que Que Las 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 Columnas El muro Era Era natural Era Era La montaña De piedra Ahí Esculpieron Hicieron Hacían ellos Como palacios Como Como casas Metientes Entre las montañas Y David Dice Pero hay este don Tremendo reto Para mí Ciudad Fortificada Ciudad Donde es difícil Para un ejército Tener acceso A esa ciudad Como la voy A conquistar Quien Me llevará A la ciudad Fortificada A la ciudad Difícil De conquistar Y dice El Como dice No serás Tú Oh Dios Que nos habías Desechado Y no salías Oh Dios Con nuestros ejércitos Ay, 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 ay ¿Quién me llevará A Petra Capitar De Edom Los Edomitas Se sentían Muy confiados Especialmente Los que vivían A la capital En Petra Porque era Era difícil Penetrar Era uno Despeñadero Que subía Por todas Esas montañas Era bien Difícil Para un ejército Y David dice Ahí tengo un reto Grandísimo Ahí está La ciudad Fortificada Ahí que voy A hacer Yo ¿Cómo voy A llegar Allá? ¿Quién Me ayudará? ¿Quién Irá Conmigo? ¿Quién Me llevará A la ciudad Fortificada? ¿Quién Me llevará A Taedón? ¿Quién Me llevará A Tazela A Tapetra? ¿Quién Me llevará? Y contesta Él No serás Tú Dios No serás Tú Dios Amén Ya ustedes Entendieron Todo esto Ahora apliquen Este mensaje A nuestro Trabajo A favor De las Naciones En el Salmo Segundo El padre Le dijo Al hijo Yo Te daré Como herencia A las naciones De lucha ¿Qué le dijo El padre Al hijo Por decreto En el Salmo Segundo Le dice Yo Juré Por mi Nombre Te daré Como herencia A las naciones Y como Posesión Tuyas Por los confines De la tierra Así le dijo El padre Al hijo Y Apocalipsis 11 15 Dice Los reinos Del mundo Han pasado A ser Los reinos De Dios Y de Jesucristo Y el reinará Por los siglos De los siglos Amén Amén Gloria a Dios El Mesías Él Es Jesucristo El hijo De David Y aquí David Es un tipo Del conquistador Así como David conquistó A todos Esas Países Y ciudades Y todas Esas tierras El hijo De David Jesucristo El heredero El Mesías Va a reír Con vara De hierro Las naciones Él traerá Justicia A las naciones Él gobernará Las naciones Con injusticia Y el padre Le prometió A Jesucristo Las naciones Y la iglesia Hoy ha despertado A la gran misión De conquistar Las naciones Porque parte Parte de De la misión De la visión celestial Es Las naciones Los gentiles Los reyes De Israel O sea Israel Los reyes De la tierra Y los gentiles Y también La iglesia Amén Yo voy a Parafrasear Esto Yo voy a Decir Nuestro Es Israel A Judá Lo vamos A partir A París Será vacía Para lavarnos Londres Ahí voy A tirar Mi calzado Y me voy A regocijar En Buenos Aires Porque Los aires Son buenos Allá Pero hay Una ciudad Bien Fortificada Que se llama Nueva York Y Dios Dice ¿Quién Me llevará A la ciudad Fortificada Que llaman La capital Del mundo Donde está Wall Street Donde está El dinero Que está En las Naciones Unidas Donde depende La economía Del mundo Donde está Reinando El Dios Magmón El Dios De la riqueza El Dios Del placer El Dios Del vicio La ciudad De los Rascacielos La difícil Fortificada Ciudad De Nueva York Rodeada De un montón De principados Y autoridades Espirituales Que la reclaman Y dice Jesús ¿Quién irá Conmigo A la ciudad Fortificada? No será Mi padre No será Adonai El Dios De Israel Amén Si Dale el aplauso Al Señor Amén 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 Aleluya 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 Gloria a Dios Nosotros Como los instrumentos De Dios Para conquistar Las naciones Para Jesucristo Tenemos que tener La fe Que tenía David Y decir Al Señor Señor Tú juraste En el Salmo Segundo A tu hijo Te daré Como herencia A las naciones Y las naciones Son de Jesucristo A mí no me importa Que Londres Sea una ciudad Atea Y corrupta A mí no me importa Que Londres Sea lo que sea A mí no me importa Que Moscú Haya tenido un pasado Ateo Comunista A mí no me importa Nada Yo me voy a basar En el juramento Eterno De Dios Al hijo Y voy a decir Con Moscú Me voy a lavar Los pies Voy a tirar Voy a tirar Mi sandalia Sobre Viena Comencemos a hablar De las naciones Como lugares Conquistados Comencemos Con la boca A confesar Que ya está Hecho Entremos En fe No comencemos A mirar Las dificultades No miremos Los contratiempos Basemos Basemos Nuestra fe En lo que Dios Ha dicho En su palabra Y lo que ha prometido Ahí está El mundo Musulmán Que son Como los Filisteos Los palestinos Los hijos De Mahoma Que la gente Dice No hay quien Le penetre Son como Los filisteos Diga como David Me voy a Regocijar Me voy a Regocijar En los Árabes Hable así Me voy a Regocijar En los Árabes No Que los Musulmanes Que son Difíciles De conquistar Que están Invadiendo Occidente Que son Así Que son Allá Que tienen Un sincretismo Son enemigos De Israel Y enemigos También de la Iglesia Y que los Países Árabes Están Cerrados Y que no Se puede Entrar A predicar Vea la Dificultad Y diga Como dijo David De los Filisteos Me regocijaré En filistea Voy a Proclamar Mi canto De júbilo Ya Es más Voy a Preparar El himno De la Conquista Aleluya Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios No Que Bogotá Que están Matando Los cristianos En Bogotá Que si La guerrilla Que si Narcotráfico Que esa ciudad Terrible Diga Mira Bogotá Ahí voy a Tirar mi Calzado Aleluya Amén 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 No Que si En Caracas Que si Venezuela Que si María La Alionza Que si La Alionza Que María La Alionza Diga Mío Es Caracas Diga Conmigo Mía Es Caracas Aleluya 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 Amén No importa Los principados No importa Las dificultades Estas naciones Ya son De Jesucristo Están Conquistadas Aleluya Uf Uf Lucha Amén Gloria a Dios Así tenemos Que hablar De las capitales De nuestros Países Mención Tome Su País Aleluya Amén Yo voy A repartir A Santo Domingo Alguien Quiere un pedazo A Santo Domingo Yo se lo Entrego Aleluya Amén Vamos a repartir Vamos a repartir Quien quiere A San Juan Yo reparto A San Juan Capital de Puerto Rico Yo la reparto Yo la reparto Quien la quiere Esta lista Esta conquistada Ya Amén Amén Tira los zapatos En Colombia Aleluya Amén Gloria a Dios Y que van a hacer Con Cuba Que van a hacer Con Cuba La tomamos de vasija Para lavarnos los pies Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén 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 Gloria a Dios Eso es lo que Dios quiere La iglesia Tiene que hablar Así ya Vamos a repartir Naciones Vamos a dividir Naciones Vamos a lavarnos Los pies Naciones Vamos a colgar Los zapatos En naciones Eso es nuestro Tirarle los zapatos Como a los esclavos Dominio total Y hablen El lenguaje De Dios Léjanse De ese salmo Cuando se desanimen Quien me llevará A la ciudad Fortificada A la difícil New York Que tienen Enemigos Internos Y externos Que el diablo Quiere coger Los medios Que la iglesia Tiene para hacer El trabajo Y se ve El Dios Dinero El Dios Placer Y muchos Otros principados Que son muchos En esta ciudad Que parece Una ciudad Difícil De difícil El acceso Pero Dios Tiene un ejército En esta ciudad Que cree Que Nueva York Es ciudad Es ciudad De Dios Amén Aleluya Aleluya Amén Ahora vean Ustedes Amados Lo que dice El salmista Dice Versículo El versículo 11 Danos socorro Contra el enemigo Y ora Dios Por socorro Contra el enemigo Porque vana Es la ayuda De los hombres Vana Que Hay quienes Creen que van Con cristal Naciones Pensando en los Recursos Que yo Pertenezco A la Nomeación Tal Que tengo Millones Que tengo Miles de Iglesias No Esto no es Con espada Ni con ejército Sino con Mi espíritu Dice El Señor Amén El caballo Se prepara Para la batalla Pero la victoria La da Jehová Él es el jinete Que está sobre El caballo Y esto No con Con recursos Humanos No confiemos En los príncipes En los cuales No hay salvación Confiemos en Jehová En el día De la batalla Porque él sabe Pelear Él se llama Jehová De los ejércitos El capitán De la West Es él Y él nos llevará A la ciudad Fortificada Y él conquistará Por nosotros Y muy pronto Vamos A levantar La bandera Del reino En esta ciudad Yo no sé Si va a estar En el Empire Yo no sé Donde la vamos A poner Pero esa bandera Va a estar Va a estar En alto Los aires De las alturas La bandera Del reino Porque Jehová Nos llevará A la ciudad Fortificada Y hay un versículo Que ustedes siempre repiten Y nosotros repetimos El 12 Dígan conmigo Díganlo conmigo En voz que se oiga Dígan conmigo En Dios Haremos Proezas Y él Hoyará A nuestros Enemigos Y vamos a que A pisar A los enemigos Le vamos a poner El pie En el cuello En la serviz Como hizo Josué Con los reyes Caraneos Porque Dios Pelea Amén Ahora hay algo Que a mí me llama Mucho la atención Y es que Saben ustedes Cuál es el contexto Según los intérpretes De este pasaje En qué tiempo David Excribió este salmo Cuando David Tenía un problema Con los hijos De Amón Vengan conmigo A segunda de Crónica 19 Segunda de Crónicas Búsquenlo Primera de Crónica Perdón Capítulo 19 Vengan ustedes Para que ustedes vean Ustedes saben Que David Era David Era amigo Busquen Primera de Crónica Capítulo 19 Les voy a leer Un poquito El contexto Primera de Crónica Capítulo 19 David Era amigo Del rey de Amón Y él murió Entonces David Le mandó Unos Unos embajadores Al rey de Amón Para que Vayan buscando Para que fueran A consolar al hijo Que iba a ser El heredero Del trono de Amón Por la muerte De su padre Que era amigo De David Entonces cuando Llegaron los embajadores De David Los hombres De Los hombres Del rey De Amón Que es el hijo El hijo rey Le dijeron ¿Tú crees que David envió A esos hombres Para darte un pésame Lo que viene Expiar la ciudad Para tomarla Entonces este muchacho Que era rey Se metió en temor Tomó a los embajadores Los humilló Les cortó La punta De la barba De cada uno de ellos Y los envió Y los envió Desnudo De la nalga Para abajo ¿Por qué? ¿Por qué se ponen? ¿Qué se dice? La primera parte Se llama espalda Y lo otro Así se llama ¿Cuál es el problema? Así dice la Biblia Desnudo De la nalga Para abajo Entonces Imagínate que vergüenza Para un judío Sin barba Embajadores Y de esa manera Cuando llegó A David Aquello David dijo Estáos en Jericó Hasta que os crezca La barba Y luego regresen Humilló a David Entonces Los hijos de Ammon Dice que rentaron Como 30 mil carros Y pidieron ayuda Y pagaron A unos mercenarios De los sirios Para pelear Contra David Y entonces Hubo dos ejércitos Los sirios Y los ammonitas Están ya En el contexto Para no leer Todo el capítulo Ahora miren ustedes Aquí lo que dice Comenzamos a leer Un poquito Versículo Versículo 8 Dice Oyéndolo David Envió a Joab Con todo El ejército De los hombres valientes Y los hijos De Ammon Salieron Y ordenaron La batalla A la entrada De la ciudad Y los reyes Que habían venido Estaban aparte En el campo Y viendo Joab Que el ataque Contra él Había sido dispuesto Por el frente Y por la retaguardia Escogió De los más Aventajados Que había en Israel Y con ellos Ordenó su ejército Contra los sirios Dice Puso luego El resto De la gente En manos De Abisai Su hermano Y los ordenó En batalla Contra los ammonitas Quien me llevará A Ammon Recuerden ustedes Ammon Y dijo Escuchen Escuchen lo que le dijo A su hermano Abisai Joab El general Del ejército Del ejército De David Y dijo Si los sirios Fueren más fuertes Que yo Tú me ayudarás Y si los ammonitas Fuesen más fuertes Que tú Yo te ayudaré Esfuérzate Y esforcémonos Por nuestro pueblo Y por las ciudades De nuestro Dios Y haga que Jehová Lo que bien Le parezca Ahora déjame decirte Una cosa Que esto es profecía En esta ciudad Hay confabulación Contra el propósito De Dios Y hay ejércitos Que se han mezclado Para pelear Contra el propósito Porque Amón En la capital De Amón Era Petra La ciudad fortificada A la cual Se refiere David Y había allí Dice por ahí Antes Dice que Rentaron como 30 mil carros Y se le Aliaron Los sirios En esta ciudad Hay confabulación Hay ejércitos Que se están uniendo Contra el propósito Pero Dios dijo Que nos iba a entregar La ciudad fortificada No importa Cuantos ejércitos Se suman Y cuantos carros Instrumentos de guerra Tienen recursos En su nombre Haremos proezas Amén Y nosotros Tenemos que decir Decir a los pastores Con quienes Tenemos Estamos peleando A favor del propósito Decir a esos pastores Si los Ammonitas Pueden más que tú Yo te ayudo Pero si los sirios Pueden más Que nosotros Tú nos ayudas Esforcémonos Y peleemos Las guerras De nuestro Dios Amén Porque Peleemos Las guerras De nuestro Dios Para salvar Las ciudades De nuestro Dios Nueva York Es ciudad de Dios Y hay que salvarla De los enemigos Hay que conquistarla Hay que poseerla Hay que adueñarse De ella No importa Lo que haya que pelear Hay que hacerlo Llegó la hora De hacerlo Más adelante Vino Vinieron la batalla Y fue conquistada Amón Y fue anexada Al reino de David Nueva York También Ya Está anexada Al reino de Dios Es un asunto De creerlo Nada más Amén Pueblo de Dios Ya saben Que este salmo Es un salmo De guerra Aquí está Mientras fe En el Dios Que le prometió No a David Sino a su hijo Jesucristo Te daré Como herencia A las naciones Te pondré A Jerusalén Como capital Del reino de Israel Y te daré A Nueva York Como capital De las naciones Ahora hay que creerlo Ahora hay que Comenzar a decir Como David Yo me alegraré En Jehová Yo me regocijaré En Filistea Yo me lavaré En Moab Yo le traeré Los calzados Amón Y le tiró Los calzados Como si fuera un esclavo Y conquistó Y tomó dominio Hay que repartir Hay que dividir Hay que decir Esto es mío Galatas Galatas Es mía Manasés Es mía Me regocijaré En Filistea Me lavaré En Amón Le tiré Los zapatos En Moab Me lavaré En Moab Le tiré Los zapatos En Amón Porque Jehová La página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Yo le tiré En Moab En Moab Es mía En Moab